Sí, tranquilo. Ahí tenéis que hacer 30 percepciones, porque como se multiplican son 60. Eso es. No te pongas delante que le casas para que no se vea. Pide a mi compañero que tiene todo el mundo. ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós, debtor, avance! ¡Adiós, debtor! ¡Adiós, debtor! ¡Adiós, debtor! ¡Adiós, debtor! ¡Adiós, debtor! ¡Marette en el centro! ¡En la semana! Gracias. 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 Gracias.